Con sede en Granma, 11 provincias participan en el Nacional Escolar de Pentatón Moderno, evento que por primera vez incluyó la Copa Pionero finalizada ayer. Donde Granma obtiene el primer lugar, la Astuna Santiago, la Astuna segundo lugar y Santiago tercer lugar. Hoy tenemos los eventos ya de relevo, ayer concluyó los eventos individuales por cada categoría y sexto de la misma. Hoy en la piscina Vicente Quesada de Bayamo se compitió en el relevo acuático de ambos sexos, categorías 11 y 12 y 13 y 14 años de edad. Han existido muy buenas marcas tanto en la natación hoy en el día del relevo, como en ayer la natación y carrera que fueron los individuales de estas categorías. Hasta ahora se ve que ha habido una buena preparación durante todo el curso escolar y esperemos que sigan cosechando éxito las provincias que se encuentran acá con nosotros en competencia. Granma que se tituló en la pasada edición junto a Santiago de Cuba y la Astuna han mostrado potencialidades para imponerse en el certamen. De acuerdo a los tiempos registrados a la rivalidad y el número de provincias participantes, la calidad del Nacional Escolar de Pentatón Moderno es superior a ediciones pasadas. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Noticiero Nacional Deportivo. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Noticiero Vázquez Mendoza, Noticiero Vázquez Mendoza. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Noticiero Vázquez Mendoza, Noticiero Vázquez Mendoza